Mi nombre es Stephanie Vega, tengo 26 años, soy diabética desde los 15 años, estudio actualmente medicina, estoy cursando mi tercer año de medicina. Escogí esta carrera porque algún día me gustaría ayudar a los niños que tienen mi misma condición a aprender a vivir con ellas y escojo el área de la pediatría porque quiero marcar la diferencia en sus vidas desde que son pequeños. Todo diagnóstico es un reto y sí trae ciertos cambios en la vida de cada persona. En mi caso yo acepté bastante bien el hecho de tener la condición, pero sí lleva ciertos cambios en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Es una nueva alimentación, es incluir actividad física, tratar de hacerlo todos los días o básicamente por lo menos cinco días a la semana. Son muchos cambios que envuelven nuestro diario vivir, pero entiendo que se puede manejar, lo pude manejar bastante bien en aquel momento. Con el tiempo uno va viendo que a veces no depende solamente de lo que uno hace diariamente, de lo que se come, del ejercicio que hace, sino también hay muchas cosas alrededor de nosotros, en nuestro entorno que pueden afectar nuestra condición y pueden pues quizás elevar nuestros niveles de azúcar o causar algún tipo de cambio o que nos salgamos de la rutina de lo que es nuestro cuidado, pero poco a poco y día a día. Es una condición que hay que luchar con ella día a día, ponerle mucho mucho cuidado, muchas ganas, pero realmente desde un principio pues lo acepté con las mejores de una manera muy positiva y siempre pensando que esta condición la mayoría del tiempo yo soy la que tengo el control sobre ella, así que eso fue algo que yo tengo que estar agradecida. Pues cuando fui diagnosticada en un principio, comencé con el tratamiento con inyecciones. La diabetes tipo 1 es totalmente dependiente de lo que son las inyecciones. Comenzaba con 5 inyecciones diarias, siempre que empecé. Luego hace 4 años cambié mi tratamiento a bomba de insulina. Cambio pues, cada ciertos días tengo que cambiar mi equipo, pero eso es lo que estoy usando actualmente ahora mismo. Este, la bomba constantemente de monitorear mis niveles de glucosa en sangre, me administra insulina y pues básicamente se supone que trabaja en base a las necesidades que yo tengo en el momento. Es un reto realmente, ¿verdad? Yo no lo veo como para mí no fue pues, yo digo si esto es lo que yo necesito para estar saludable, para que mi vida esté bien, para yo poder cumplir mis sueños, mis metas, tener una familia algún día, yo no tengo problema en hacerlo. Pero sí, te digo que a veces pues iba de compras y la gente me miraba y te dicen como que quizás empiezan a comentar y tú lo notas. Realmente sí, para mucha gente es como impresionante que personas tan jóvenes como yo pues tengan que hacer este tipo de cosas. Muchos pacientes deciden pues, por ejemplo, este, ir al baño, administrarse la insulina en el baño. Yo nunca, nunca me cohibí, pero realmente pues sí es un reto y más que pues cinco inyecciones, todo el tiempo tienes que estar con tu equipo médico, en cualquier lugar tienes que pues inyectarte. Así que nada, es parte del tratamiento y uno lo toma, lo trata de tomar de la mejor manera, pero realmente sí es un cambio bien grande. Se supone que yo, ¿verdad? Pues yo estudio fuera de Puerto Rico ahora mismo. Se supone que yo tuviera cita con mi doctor cuando fuera de vacaciones a Puerto Rico, pero comenzó la situación del virus y pues eso impidió pues que yo hiciera mi viaje. Así que ahora mismo, la cita que se supone que tuviera y las pruebas, los análisis, llevo cada cuatro meses para tratar la condición, pues no me lo pude hacer. Así que eso está como que detenido hasta no lo avisa hasta que pues la situación del virus mejore y pueda tener acceso quizás a viajar a Puerto Rico o tener un médico acá que me atienda y pueda hacerme los análisis y todo eso. El no poder ir a mi médico como yo usualmente voy, bien religiosamente cada cuatro meses, sí puede afectar, ¿verdad? Lo que es el control de mi condición, pero pues nada, trato de seguir con las últimas instrucciones que me dio el médico, cuidándome igual, haciendo ejercicio, ¿verdad? En espera de que el virus pues todo se calme, la situación se calme y pues yo pueda volver a la rutina normal y pueda entonces volver a chequearme y a hablar con el médico. Tratamos de seguir con las mismas instrucciones como trato de, ¿verdad? De yo hacer que es lo único que tenemos ahora mismo, que el doctor nos dio la última vez que fuimos a visitarlo, que mantengamos actividad física, que nos mantengamos con una dieta balanceada, saludable, bien importante el chequeo constante de nuestros niveles de glucosa, la administración de los medicamentos, tratar de conseguir medicamentos. Sé que para muchas personas es muy difícil, gracias a Dios ahora mismo no ha sido mi caso, todavía tengo medicamentos, pero hay muchas personas que se les hace difícil, así que nada, sino ¿verdad? Pedir ayuda en este grupo de apoyo que tenemos, que entre nosotros mismos pues quizás yo tengo, te puedo ayudar a ti, tú me puedes ayudar a mí. Nosotros, pacientes de cualquier tipo de enfermedad y enfermedades crónicas, hablo por mí, nosotros no escogemos nacer con esto, tampoco escogemos desarrollar estas condiciones y yo creo que ya el tener la condición en sí afecta nuestro diario, nosotros nos tenemos que preocupar por esto, ponerle ciertos cuidados que quizás las personas saludables no tienen que preocuparse por este tipo de cosas. Y entonces yo creo que una persona con una condición, con cualquier tipo de condición, no debe preocuparse por si tengo el tratamiento o no tengo el tratamiento, eso debe ser lo menos que la persona debe preocuparse, sino que debe preocuparse ya cuando tiene el medicamento, cuando tiene su tratamiento, si las cosas como quieran, porque aún nosotros, por ejemplo los pacientes diabéticos, con nuestros medicamentos no estamos en control, por muchas otras razones. Así que la razón que menos deberíamos tener para un descontrol sería pues que nos falten los suplidos y los tratamientos que nosotros necesitamos para la condición. Por pacientes como yo, firma esta petición de los pacientes primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!